Hoy disfrutamos de Cristo, solo Él nos libera En Él fuimos perdonados, la vida pondría la masa a Él Es glorioso cuando llenas este lugar Y ahora tú te mueves a nosotros de amar Ven aquí Espíritu, muestra como Él Tenemos sangre por más de ti Se han abierto sus cielos hoy Que tu vientre estremezca hoy Nuestro corazón Mueve de una vez Al de hoy, 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 hoy ¿Qué tal si levantas tus manos en tu casa? Hacemos una fiesta para Jesús Para todo el que ha salido Llega el sonido de voz Entrime a respirar La muerte que hará más a Él Es glorioso cuando llenas este lugar Justo ahora tú te vuelves a nosotros los más Ven aquí Espíritu, muestra tu poder Tenemos hambre por más de ti Se han abierto su cielo, sol Y siento, siento este destagón Nuestro corazón Puede ser una vez Arde, arde, oh, 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 oh Con tu mano arriba ¡Exaltemos a Jesús todos juntos! Hoy todos juntos Nos levantamos Para exaltar todo el grito, grito No es imparable No es nada más Mi espíritu está aquí Madla pese de hoy Por su corazón Puede ser una vez Arde, oh, 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 oh Nos levantamos ¡Muy de cara! ¡Ticks and Doubles! ¡Ticks and Doubles! ¡Ticks and Doubles!